Esto es un proyecto que empezó el año pasado, un proyecto que basa tanto en los comercios como en los vecinos. Hablamos con los dueños de los comerciantes y ellos tuvieron la voluntad y dijeron que van a ayudar para hacer un 30% de descuento y también van a hacer promos. Nosotros lo que buscamos con este proyecto es tanto ayudar a los comerciantes como ayudar a los vecinos. Esa es la idea. Lo que pedimos también es que los vecinos se vayan anotando. Nosotros ya largamos publicidades, así que ya sabemos el momento que está pasando cada vecino y también sabemos el momento que está pasando cada comerciante, que se está yendo todo a las nubes, vamos a decir, los precios, pero este proyecto ayudaría tanto como a los vecinos, tanto como a los comerciantes. Este proyecto se llama Proyecto Crecer un Beneficio para Todos. Como decía, apunta a los comerciantes, apunta a los vecinos y también apunta a los jóvenes porque hay dos jóvenes que también están en este proyecto y también el fin de una vez que se empiece el proyecto es donar útiles a la escuela en base a eso y tratar de ayudar y apoyar también a los jóvenes que tengan iniciativas en ese tema. ¿Qué rubros se han sumado hasta el momento? Ya tenemos todo lo que es carnicerías, verdulerías, almacenes en su totalidad. Lo que apuntamos nosotros también es que los descuentos sean en la canasta básica, en productos de canasta básica, lo más emergente que serían los alimentos. Y bueno, también se sumaron farmacias, que es muy importante, nos dijeron el ok, nos dijeron que sí, que no había ningún problema. Bueno, pero nosotros para llevar a cabo esto necesitamos que los vecinos se sumen. La idea es armar un listado de vecinos, ya están juntando justamente el nombre y el contacto, ¿cómo va a funcionar? Tal cual, sí, nosotros tenemos un listado donde vamos a ir sumando a los vecinos que se quieran anotar, ya arrancamos con algunos, tenemos varios. Los comerciantes también van a estar sumando sus clientes, su gente y bueno, esperemos que se sumen, esperemos que todos colaboremos para sobrellevar la situación que estamos pasando. Gracias.